Adán Augusto López Hernández nació en Paraíso, Tabasco el 24 de septiembre de 1963, por lo que tiene 60 años de edad. Profesa la religión católica y está casado con Dea Isabel Estrada Rodríguez. Tiene tres hijos, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de 1979 a 1984 y cursó una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de París de 1987 a 1988. Desde 1976 se ha dedicado a la política y desde el 2014 forma parte del partido Morena. Fue diputado local en Tabasco del 2007 al 2009, diputado federal en la 61 legislatura del 2009 al 2012 y senador en la 64 legislatura del 2012 al 2018. Fue gobernador de Tabasco entre el 1 de enero del 2019 y el 26 de agosto del 2021 y fue nombrado secretario de Gobernación el 26 de agosto del 2021 en sustitución de Olga Sánchez Cordero. En su actual puesto se ha encargado de ser el principal promotor de todas las reformas propuestas por Andrés Manuel López Obrador, como la electoral, ante el Congreso Federal y los Congresos de los Estados. Analistas políticos consideran a Dan Augusto López como uno de los principales contendientes para obtener la candidatura a la presidencia de la República en 2024. Esto debido a la cercanía política y personal con el presidente de la República, Agustín Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.